Bien, pues claro que se condena los ataques que han causado la muerte a siete cooperantes, si es que el Estado de Israel también lo condenó. Claro que sí, ¿cómo no se va a condenar si hasta el Estado de Israel, repito, lo condenó? Y mostramos también la solidaridad con todas las víctimas y sus familias a consecuencia del ataque iniciado el 7 de octubre por la agrupación terrorista Jamás en su bombardeo a Israel. Solidaridad y condena, solidaridad y condena para todos. Y también por los ataques de la organización terrorista Jamás en las que se asesinaron a 1.200 israelíes, se secuestraron a 240 personas y que la mayoría, siete meses más tarde, siguen sin ser liberados, ni siquiera se sabe si siguen vivos. Por cierto, muchos de ellos mujeres, mujeres violadas tantas veces que se han recuperado cadáveres con las pelvis rotas por la violencia de las agresiones sexuales, agresiones sexuales utilizadas como arma de guerra. Jamás grupo terrorista aplaude y homenajea al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Como también lo aplaude Bildu, herederos de ETA, ¿se acuerdan? Los del tiro en la nuca y la bomba Lapa. ETA, los que asesinaron, secuestraron, multilaron y extorsionaron y obligaron con el terror a que decenas de miles de vascos se tuvieran que exiliar. Y estos son los compañeros de viaje del señor Sánchez. Estos son los compañeros de viaje del Partido Socialista que vende y traiciona a las víctimas para gobernar con sus verdugos. Y claro que mostramos nuestra preocupación por los discursos de odio para la convivencia, la paz y la seguridad en el Oriente Medio. Y por eso condenamos también la actitud del señor Sánchez que avergüenza a todos los españoles al ser el último en condenar el ataque iraní a Israel el pasado 13 de abril. Demostrando más preocupación y escándalo por la respuesta legítima de Israel que por parte de los terroristas islamistas. Nuestro desprecio absoluto hacia el señor Sánchez que rompe y destruye la convivencia dentro y fuera de España. Vive en el odio y en la mentira. Es un peligro para España y los españoles. Es un peligro para Europa y los europeos. Y es un peligro dentro y fuera de nuestras fronteras. Gracias. Gracias, señora Rouco. Señora Rouco. Gracias, presidenta. Miren, Partido Socialista no están legitimados para ser defensores de la paz en el momento en que un grupo terrorista les apoya y les homenajea aquí y fuera de aquí. Gracias. 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 Gracias.